¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a TheLuiskyChannel y hoy vamos a hablar pues como no de las últimas cosas que están pasando y demás. Una de las cosas que tengo que decir es que lo siento, no he podido más, he sucumbido a la vagueza, he sucumbido al hartazgo, he sucumbido a la maldita máquina de la elíptica y el gimnasio por ahora, por ahora lo dejo. No digo que en un futuro lo vaya a... o sea, que en un futuro a lo mejor lo retome, pero lo que voy a hacer es coger la bicicleta, hacerme mis dos horitas, una hora y media de bicicleta y también pues coger los patines y demás. Y... y nada, eso, que eres un vago, Luis, eres un puto vago. No. ¿Se puede saber qué haces tú otra vez en mi blog? Como, eres un vago, Luis, que eso no puede ser, que has estado en el gimnasio dos días y ya estás cansado. Y eso es normal en todo el mundo, todo el mundo se cansa y tiene agujetas, pero tú no aguantas ni dos tetas. Es que es Luis, es Luis, es Luis. Piqui, ¿tú sabes lo que es el sufrimiento de estar quince minutos en la elíptica? ¿Que esa máquina es que te destroza? Sí, a ti, pero para otras cosas tú sí que no te destrozas, pero sobre todo para la... No lo has dicho, menos mal. Bueno, corramos un tupido velo sobre esta cuestión. Sí, sí, mejor, mejor, porque mejor para tu reputación y demás, ¿sabes? Bueno, porque estás moviéndolo. Y... ¡Uy! ¿La campanita? ¡O no! Ahora sí que estamos locos del todo. ¡Hola! ¡Ay! ¡Hola, Ezio! Sé que me... sé que tú me tienes mucha... mucha estima, estoy muy contento, muy contento de... de... de que... de esto... ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Por qué se mueve la cámara? ¡Ah! ¿Será por el Focus, no? Vamos a ver, vamos a ver. Esto ya es una locura. Esto ya es una locura. Entre la... la palanquita... palanquita, no, palanquita no es. Alpaquita. Y este... me tienen ya... me tienen ya locos. Me tienen ya lo... 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 ¿Ves? Ya ni sé lo que digo, ni sé dónde vivo, a lo siguiente. ¿Qué? ¿Que ya no sé ni lo que hago? ¡Ah! ¡Uy! ¡Joder! Ya empezamos. Hola, Ezio. ¿Sabes quién soy? No, no lo vas a ver. Pues, ¿sabes que tengo un primo de Sumo Sol? ¿Que te quiere decir algo? ¿A quién has traído, Pingo? ¡Al primo de Sumo Sol! ¡Joder! Esto ya es lo que faltaba. Mira, Ezio. Como me entere que le dices algo a mi primo, te meto el Duque por el Pino. ¿Te enteras? ¡Hombre! Oye, oye, hablando de Pinos y demás, ¿sabes que hay un nuevo personaje que está surgiendo en las redes? Que se llama Ciel. Ciel, sí, sí, sí. ¿Tenéis algún mensaje que darle a él? Que... Yo lo que quiero... yo lo que sé es que hay uno que... hay que... que vende... que vende... que vende... que vende droga. A ver si tiene huevos de salir... y que diga que vende droga por internet. Como decir Roat, ¿eh? Eso, eso. Es algo de Charlie o como se llame. Bueno, bueno, yo no creo que haya ningún peluche allí que venda droga ni nada de eso. Pero bueno, ellos dirán. Bueno, o sea... Yo no tengo nada más que decirles, tío. Que tengo aquí a mi primo que me... que me... que me... a mi primo y ya sabes. Es que... cuidadito con lo que largas. Bueno, déjalo ya que lo vas a asustar mucho, ¿eh? Que ya estoy yo aquí, ¿vale? Bueno, vale, vale. Gracias por vuestra aparición estelar. Y... oye... Y sobre cien... cien... Veinticinco cosas sobre Luis. La primera, Luis es tonto. La segunda, Luis es un poquito tonto. De la tercera, Luis es más tonto todavía. No, venga. Ya vale, por favor, ya vale. Creo que este... este vídeo está siendo un poco hartante. Hartante, hartante. Así que... Vamos a ir cortando ya porque... Me estáis tocando los cojones. Directamente. Así me estáis tocando los cojones. Bueno, ya grabaremos uno más... Más tranquilamente. Mañana. Mañana, mañana. Porque es que hoy se nos ha hecho tarde y... Y tenemos que... que hacer cosas. En fin. Pues nada. Este es el vídeo de hoy de... De esta gente. Que se han colado en mi canal. Y que no... no sé qué hacer para echarlo. En fin. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de donde estéis. Y... que... Que el cielo nos ampare con estos peluches. ¿Qué? Sí. Que nos ampare. No puedo más. ¿Qué? Oh... Parece que los vídeos de Loiske Channel. Cada día son más aburridos. ¡Ja ja ja ja! Voy a tener que pasarme por allí y quitar un poquito de clases para ellos. Ja 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 ja. Así que, preparados, porque voy a aterrizar en Loiske Channel. el muy pronto